¡Qué bonita! Los hombres a retortero bebían su viento con ansia de amores Y una noche de lacros de mario entró en un corral Y en los ojos de un mozo de rumbo leyó este cantar Rosita de capuchino, varas de nardo y clave Dame el ramito más fino del jardín de tu querer De que Rosal ha robado la sangre de tu mejilla Tú eres lo más delicado de los parques de Sevilla Yo quiero sembrar de flores las piedras de tu camino Porque quiero que me adores mi rosa del capuchino Ni un minuto el que heredia que hermosito le ha adorado Y de luto se vistió su corazón de abandonado Siguió su voz de jilguero pregón a dos flores por la plazoleta Cambió el pantón dominquero por uno morado con su violeta Y otra noche de lacros de mario llenita de azar Se encontró prisionera en los ojos de un hombre cabal Rosita de capuchino, varas de nardo y clave ¿Quién te ha sembrado de fino el jardín de tu querer? ¿Quién le pintó esas ojeras a tu nariz de rosa? ¿Quién te mandó que sufriera igual que una dolorosa? Chacha, vuelve a tus flores, llorvía tu desamino Que yo no quiero que te ores mi rosa del capuchino Chacha, vuelve a tus flores, llorvía tu desamino